Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de cosas que no sabías hace 5 minutos sobre las hormigas. Las hormigas son capaces de levantar hasta 50 veces su propio peso. Se ha comprobado que el animal con el cerebro más grande en proporción a su talla es la hormiga. Las hormigas no necesariamente tienen una corta duración de vida en comparación con otros insectos. Las hormigas por mucho más tiempo, aunque claro, esto depende de la especie, el género y las castas. Las hormigas son tan antiguas como los dinosaurios. Actualmente se conocen cerca de 14.000 especies de hormigas, aunque se estima que pueden ser más de 20.000 especies. Seguramente has visto como hormigas llevan plantas u hojas a sus hormigueros, las hormigas no comen plantas, sino que usan las hojas que cortan para fertilizar los hongos que cultivan dentro de sus túneles y son muy cuidadosas cuando eligen qué introducir en sus platillos. Usan su finísimo sentido del olfato, situado entre sus antenas y con 400 distintos detectores de olor para elegir que se llevan y que no. Cualquier microbio toxina o extraño es rechazado porque podría arruinar su cosecha y poner en peligro toda la colonia. Las hormigas habitan en todos los continentes del mundo con excepción de la Antártida, y un puñado de islas remotas, como Groenlandia, Islandia y partes de la Polinesa. Por cierto, las Islas Habaianas también carecen de especies de hormigas nativas. Las hormigas de género formica pueden sobrevivir más de dos semanas bajo el agua, en un estado anestesiado en el cual bajan su consumo de oxígeno entre un 5 y un 20% de lo habitual, pero por favor, no intenten hacer esto en casa ni hagan daño a alguna hormiga. Existen hormigas saladas que seguramente las has visto principalmente en temporada de lluvias, estas son hormigas princesas que aspiran a ser reinas. Estas hormigas hacen buenos llamados vuelos nupciales, en los que se aparean con machos y bulmente alados y después de esto, una vez secundada, buscan un refugio para poner sus huevos y comenzar a formar su propia colonia, y así fecundada la reina, ésta pondrá camadas de huevos fértiles durante toda su vida, sin necesidad de aparearse de nuevo. ¿Cómo reconocer una reina? Bueno una reina se caracteriza por una cabeza más grande, así como un tórax más grande y más voluminoso ya que éste soporta sus alas. Asimismo el tórax de una reina comprende más de la mitad de su cuerpo, además tiene una coroba más pronunciada, son por lo general de mayor tamaño y tienen cicatrices en donde tenían las alas, ya que ellas se las arrancan una vez apareadas. Los machos también son alados pero éstos son más pequeños de tamaño que las reinas y es muy notable, tanto en su cabeza como en el tórax, los machos son los que tienen un menor ciclo de vida, pues después de aparearse mueren, por lo que su única función es fecundar a la reina y viven tan solo unas semanas. Una vez secundadas la mayoría de las reinas no comerán durante semanas, usan energía de sus depósitos de grasa y músculos de vuelo para depositar su primer lote de huevos, y una vez teniendo sus primeras hijas llamadas dulces, ellas las alimentarán y cuidarán de sus huevos, aunque no todas las reinas funcionan así, hay otras semiclaustrales que salen a cazar su propio alimento, hasta que tengan sus primeras noches, ya que éstas no tienen depósito de grasa. Todas las hormigas son femeninas, los machos, como he dicho anteriormente son los alados pequeños que solo tienen una misión en la vida, que es ayudar a una hormiga a ser reina y vive en pocas semanas. Así que las reinas obreras, soldados, recolectoras y demás castas son hormigas de género femenino. Las hormigas tienen criados. Es decir que pueden esclavizar a otras hormigas para que trabajen para ellas en la colonia ya sean de otra especie o de otras colonias vecinas. Se comprobó que las hormigas plateadas del Sáhara son las más veloces, son capaces de recorrer 85.5 centímetros por segundo o el equivalente a recorrer 108 veces su propia longitud corporal en solo un segundo. Las hormigas se comunican y cooperan mediante sustancias químicas que van desprendiendo que alertan a las demás de peligro o bien que les conducen hasta una prometedora fuente de comida. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final del vídeo. No olviden suscribirse, compartir y comentar cualquier tipo de duda. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias!